¡Buen día, muchachos! ¡Buen día, Noguero! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Miren, a propósito y en pro de las relaciones futuras que puedan surgir de ahora en adelante, estoy terminando un libro denominado Desenmascarando a los Enamorados. ¡Oh! Sí, ustedes saben que... ¿Por qué no hay cosas más habladoras que dos veces que se están conociendo? No, no, no. Pero de parte y parte. Y el amor coge mentiras. ¿Qué? Es lo que llega el amor, se va hablando en búsqueda. Porque no hay cosas más sublimes y un mundo más perfecto que dos veces que se estén conociendo. No es un tema de problema por ningún lado. De los que se están conociendo, todo es paz, todo es amor. La vida es equilibrada. Tú sientes el amor que por la gente hace... ¡Colón! ¡Colón! Eso no es amor. Esa notificación. Eso es un malestar lo que tú tienes. Te nostifí... Te nostifí... Te nostifí... Te nostifí... Miren, entonces a propósito de eso, le traje para que ustedes vean por qué mi libro se titula Desenmascarando el Amor. Las mentiras más comunes de la pareja cuando se están conociendo. ¡Oh! Por ejemplo, siempre surgen las preguntas del lugar para dar pie a unas respuestas que son inexistentes. ¿Qué música tú escuchas? Siempre sale un Juan Luis Guerra, Luis Miguel, Andrea Bocelli, Pavarotti. Es bueno que tú sepas en la realidad que el único CD que él tiene en su carro es un variado urbano de esos sobristas de music y ella trapea a escucharlo a G-92. Esa es la realidad de la misma pareja que está hablando de disparate ganado de las manos. Pero eso no se puede decir porque no se llega al amor. El que dice la verdad... ¿Son dos locos? Ella trapeando... ¡Que me den banda! ¡Que era mía, llame la boca! Y bailando con el suave. Ella misma. ¡Que era mía, que era mía! Y el tipo maliciano decidí que hay ocho temas rayados de los doce. Sí. Y hablándolo en mí. ¡Grabá el favor! Otra pregunta. ¿Cuál? ¿Qué haces en tus momentos libres? Siempre caen a la misma respuesta. Meditar en paz para conservar el espíritu. Ya, bueno. ¡Eche, me vi en la realidad! Ya, vale, esos dos habladores en su momento libre. En su momento libre, ella está metida en Instagram, en el Fogón TV y en Casimira, despeluñando gente. Y él viendo los números favoritos que da Franklin para hacer una seteta con así temor. Esa es la realidad de los dos pencos perfectos que están agarrados de la mano. Es larga. Y a veces él arreglando el motor. Metido abajo el carro que le está cayendo aceite. Eso es tiempo libre. Los pobres no tenemos tiempo libre. ¡Dame el favor! El único tiempo libre. Los pobres no tenemos chance. Un chance de mirar la goma para chupiar. ¡Wow! Están a cuatro de campear. El pobre es el que tiene un tiempito libre. Y dice, déjame arreglar. De una vez te dice. Y el pobre confunde el dinero con el clima. ¿Cómo así? Desde que me entra una brisita. Desde que me entra un airecito. Y el dinero nunca le llega entero. Es una morona que te esperaba. Una morona. Y la comida llena de picurazo. Mira para que ustedes vean por qué mi libro se titula Desenmascarando a los enamorados. Porque siempre sugen preguntas que traen respuestas que son como las que le hacen a las mis en los reinados. Es para que ellas respondan a los mismos embustes. ¿Cómo vas a pasar esta Navidad? Esa es la pregunta. Las respuestas del embuste es Siempre están indecisos porque no saben si van a Nueva York otra vez o cambiar de lugar porque siempre es lo mismo y la monotonía lo aburre. Oye, la realidad de esos dos habladores. Son dos buenos habladores. En diciembre ella va a echarle agua a la casa y a mandar tapizar los muebles. Esas son sus preocupaciones. Porque ya está jazada a tirarle un pañito por arriba para que no se ve el agujero. El mueble del pobre siempre tiene un paño arriba. Y un cojín que no se puede mover. No mueve ese cojín que detrás se cogía en un panorama infavorable. Una curita. Una mancha que nunca se quitó. Y él que no se queda atrás como cada diciembre va a hacer lo mismo. Y tú ves los muebles estampados. De la pipí. Pónchole. Pero Manolo. Estampado. Hay un pañito en un hombro del mueble que dice no lo mueva. Viene una sombra. No lo mueva. Eso es lo que ella va a hacer para su Navidad. Echarle agua a la casa y arreglar esos muebles. Y él, como todos los diciembre, a vender puerco y telero. Puerco en puya. Y asegurarle los muebles para que no les roben la esquina. Pero eso no se puede decir porque entonces no se llega el amor. Y por último. Y no menos importante. Siempre viene esta pregunta que no ha fallado nunca. ¿Cuál? ¿Cuáles son tus sueños? Qué lindo. Tomándote la mano del parque. Eso no es más lindo hablar de tu proyección. Los de ella siempre son comprarse una casa como siempre la soñó. Y los de él salir por el mundo como un alma libre. ¡Wow! Bueno, pues se casan ahí. La realidad es que el sueño de ella es venderle un paquete de productos y unos zapatos que ella vende por catálogo a él. Y tiene tres libros allá como decírselo. Tiene tres días pero hace un momento para decirle cómprame estos productos. Y el sueño de él es no de salir por el mundo. Es salir de cicla que ha hecho ocho acuerdos de pago. Y él te ha prometido para el neve llegar sin deuda. Ocho acuerdos de pago con el banco. Así es que él se va a sentir libre de verdad. Dice, yo me sentiría libre ¿cómo? Si me quitan los impedimentos. Tengo una malutención que no me deja llegar a los aeropuertos. ¡Ah, por favor! No me dejan salir. Dejemos esos embudos de los que están conociendo. Vamos al mundo real, por favor. Lo que no es mentira, señores, es que hemos llegado al final del programa. ¡Vamos!